Bien, buenos días. Quiero comentar con ustedes y aprovechar la influencia de ustedes ante la opinión pública. Los hechos en el penal de Topo Chico son sumamente lamentables y dolorosos para todo el estado de Nuevo León. Estamos viviendo una tragedia derivada de la situación tan difícil que se encuentran los centros penitenciarios. A continuación describiré los hechos sucedidos. A las 23.30 horas del día de ayer se reportó un enfrentamiento entre internos del penal del Topo Chico. El conflicto partió de una disputa entre los grupos liderados por Jorge Iván Hernández Cantú, apodado El Credo, y Juan Pedro Saldívar Farías, alias El Zeta 27. Durante el enfrentamiento varios reabos prendieron fuego a las bodegas de víveres sin afectar las áreas de dormitorio. Alrededor de la 1.30 horas de hoy, tras la intervención de la autoridad penitenciaria, la situación quedó bajo control. También desde esas horas elementos del Ejército Mexicano, la Marina y la Policía Federal apoyan las tareas de vigilancia en el penal del Topo Chico. Quiero subrayar que queda descartada la existencia de fuga alguna o intento de esta, así como el uso de armas de fuego. Como parte del protocolo aplicable, se estableció un cerco de seguridad alrededor del centro penitenciario y del resto de los centros penitenciarios del Estado. De las primeras indagatorias realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado, se puede confirmar el fallecimiento de 52 personas y la existencia de 12 heridos que requieren atención médica hospitalaria, entre ellos cinco de gravedad. No hubo infantes ni mujeres heridas. El proceso de identificación de las víctimas continúa realizándose por la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría. Por respeto a las familias, esperaremos a tener certeza sobre la identidad de cada una de las personas fallecidas, que será dada a conocer en unas horas. Además, quiero externar que fue en las áreas denominadas el C2 y el C3, para que el resto de las familias que tienen y que saben dónde están ubicados sus familiares, ahí no hubo ningún conflicto, solamente en el C2 y en el C3. El gobierno de Nuevo León brindará atención personalizada a las familias de las víctimas y será cargo de todo lo que esto represente. En el proceso de deslinde de responsabilidades, pediré que la Comisión Estatal de Derechos Humanos esté de manera permanente en el centro penitenciario. Garantizaremos que los internos y sus familiares tengan la información oportuna y que en todos los procesos de deslinde se lleve a cabo el respeto irrestricto a los derechos humanos. A lo largo del día, seguiremos dando información conforme esta se vaya generando. Por la delicado del caso, yo le pido a los medios de comunicación y a los ciudadanos que nos escuchan, nos den la oportunidad de que en el transcurso de dos, tres horas de hoy, estaremos permanentemente aquí. Yo tomaré el control personal de todo esto. El equipo que estará atento será el DIF y la Secretaría de Salud para atender a los familiares de las víctimas. Y estaremos permanentemente ahí alrededor del penal y alrededor de los hospitales a donde llevaremos para la identificación los cuerpos de las víctimas. Estará también toda la investigación a cargo del Procurador de Justicia, el licenciado Roberto Flores, y el equipo de periciales que en este momento está dentro del penal. En el transcurso del día también nosotros estaremos informando puntualmente, como tengamos la información y los nombres de las víctimas. En este momento nos es imposible tener la información de nombres de los 52, dado que estamos haciendo toda la investigación adentro del penal. Les voy a pedir a los medios de comunicación comuniquen esto tal cual. No responderé ahorita ninguna pregunta, no tengo más información más que la que hemos dado. El dato de nombres y ya particularidades las tendremos. Tengo el nombre de los heridos, que sí puedo dárselos, que son cinco heridos, uno no está identificado. Es Oscar Reinaldo Cáceres González, Axel Lovato Mendoza, Jorge Alberto Aguirre Treviño, y Hugo Roberto Escobar Rincón, que son quienes están ahorita en el hospital universitario, están siendo atendidos, que son parte de los 12 heridos que tenemos. Estos cinco solamente fueron sustraídos del penal, están en el hospital universitario, y el resto fueron atendidos en el propio penal del Estado. Bien, es todo en unas tres horas. Estaré yo de nuevo aquí. No contestaré ninguna pregunta ahorita. Quiero ponerme a cargo. Yo les pido, por favor, que me aguanten, y que estaremos informando si hay alguna precisión respecto a alguna situación especial y específica. Ya tenemos el control sobre el penal. En este momento hay gente ya nuestra adentro, están la gente de la Procuraduría identificando todos los cuerpos. Por el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, tenemos que hacer todo un proceso que nos llevará entre tres, cuatro, cinco horas aproximadamente para poder hacer la identificación completa de los cuerpos. No, solamente reos, 52 personas, todos varones, no hay mujeres, no hay niños, solamente... Perdón. No puedo dar información ahorita, voy a trabajar, estamos trabajando, tenemos todos los equipos de esto trabajando, yo tengo que estar a cargo, entonces les pido, por favor, eso. Ya estuve por ahí sobrevolando la zona. Bye. Pero que le dicen los familiares, señor. Creo que no me escuchaste. Dije, 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 dije. Y quiero pedirles a ustedes, los medios de comunicación, que informen con precisión. Este es un asunto de una emergencia muy delicado y que quiero pedirle a todos los medios de comunicación que seamos precisos en la información. Es 52 muertos, 12 heridos, todos varones, no hay niños, no hay mujeres. Solamente fue en la zona C2 y C3 del penal. Estaremos nosotros pidiéndole a los familiares que están ahí que, por favor, nos permitan sacar los cuerpos para identificarlos, que estaremos enterando. Ya hay gente ahí del DIF, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría General de Gobierno, para informar. No tenemos ningún nombre ahorita en este momento porque estamos identificando a los reos. Está en este momento la directora del penal haciendo el pase de lista. Evidentemente no podemos, no podemos, en este momento hay 3 mil 800 reos que no podemos estar haciendo acciones que luego provoquen que haya algunas otras circunstancias en este momento. Hay dos gentes identificadas que fueron quienes provocaron esto, que ya dice un hombre. Entonces, evidentemente son crujías C2 y C3. Yo le pido, por favor, a los familiares nos permitan hacer el trabajo para informarles de manera oportuna. No vamos a esconder nada. Estaremos todo el día, permanente, todo el día y toda la noche, si es necesario, todos los días que sean necesarios, atentos hasta deslindar todas las responsabilidades que se requieran de este caso. Sí solicito a los medios de comunicación, nos ayuden, nos auxilien, que tengamos la información nosotros en este momento. Hay todo el equipo de periciales adentro del penal, tenemos el control del penal. Sí le solicito a las personas que están fuera del penal que nos ayuden para que podamos trasladar los cuerpos y podamos dar los nombres, porque necesitamos llevarlos al hospital, ver en la ficha su identificación y estar con precisiones en los nombres, que no tengamos más problemas.